Los grandes nombres del sector económico-financiero se reúnen un año más en los Naranja y Limón del Periodismo Económico. La Asociación de Periodistas de Información Económica entrega sus ya tradicionales premios Tintero y Secante. Valorar un poco las relaciones que tienen las personalidades del mundo económico y financiero con la prensa económica en general. Y teóricamente la valoración del Tintero es que es una buena relación, la de Secante es una relación menos buena. Ya han pasado 25 años desde el nacimiento del Tintero que en esta edición de 2013 ha recaído en el presidente de la COE, Juan Rosel. En la COE hemos tenido problemas de reputación, problemas de imagen en los últimos años. Y poquito a poco estamos todos los que pertenecemos a esta organización tratar de, muy poquito a poco, porque estas cosas no se hacen en dos días, sino que son mucho tiempo, tratar de explicar las cosas que pasan dentro, que pasan fuera. A las puertas del premio, pero ocupando plaza en el podio, el primer accésit es para José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, caracterizado por detenerse siempre a atender a los periodistas. La verdad es que no sabía hasta esta noche las razones de por qué me habían dado el premio. Y ya me lo acaban de aclarar. La primera por la locuacidad y la segunda por mi buena relación con Montoro. El segundo accésit ha sido para Juan José Hidalgo, presidente de ERE Europa, que se mostraba feliz de recibir un premio por decir lo que debes decir. Luis María Linde ya es el tercer gobernador del Banco de España en recibir el no menos importante premio secante. Me parece evidente que los dos accésit tenían muchos más méritos que yo para recibirlo. Que el Banco de España es un sitio en el que de lo que sabes no debes hablar y lo que no sabes no puedes. De forma que está en una posición un poco complicada. Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, se mostraba contento y aliviado al recibir el primer accésit del secante. Habría tenido más problemas con un tintero, ya se lo digo. La presidenta de la Sareb, Belén Romana, recibió el segundo accésit del premio Menos Bueno y entre risas quiso reivindicar que la Sareb no es un banco, no es malo y no es la mayor inmobiliaria de Europa. Además, dos nuevos socios de honor pasan a formar parte de la familia de la APIE. Ángel Laborda y José Carlos Díez defendieron que siempre hacen falta periodistas y, por supuesto, transparencia. Todas las empresas, todas las instituciones que están relacionadas con el mundo económico saben que es fundamental la transparencia y estar en contacto con los periodistas. Una cita obligada que tanto tinteros como secantes aceptan con sentido del humor y una pizca de sarcasmo. Sin olvidar que ninguno está a salvo en su puesto. El año que viene los tinteros pueden ser secantes y viceversa, porque a estos premios de la APIE solo los separa una delgada línea roja. ¡Gracias! ¡Gracias!